Bueno, estamos acá tratando de sobrevivir Mi objetivo ahora es poner esta mochila Miren esto, esto es tétrico ¿En serio hay alguien que dice ¿Me comería eso? Bienvenidos al video de Xi'an En esta vuelta estamos yendo desde Beijing a Xi'an En un tren en el que podes dormir ¿Por qué? Porque sales 18.33 Y llegamos a las 7 y algo de la mañana del día de mañana Entonces es con cama Hay 3 clases, sentado, con cama normal o con cama cómoda Nosotros vamos a ir con cama normal Y ahora les voy a contar y filmar un poco Cómo es la cama Bueno, este es el tren, parece un poco antiguo Pero... ¡Opa! ¡Opa! ¡Tiene restaurante! Bueno, dije que era malardo, pero tenía restaurante Así que se ve que tan malo no es Ahora vamos a traer la cama Bueno, estas son las camas, miren lo que es Y ahí viene, nos tocó la de arriba La tercera Nada, increíble Creo que tuvimos un poco de mala suerte Porque al comprarlo por trip y eso, como que... Un poco tenso Pero bueno, lo que hay valor Espero dormir Un poco, algo No sé si como Bueno, dos horas de tren Bueno, dos horas de tren ¿Qué pensamos? Lo mismo que en todos lados, pero... Ahora no nos queda otra que te pedís con él ¿Están comentillando? No, 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 a los britos Nos tocó en la tercera cama Nos tocó en la tercera cama Si subimos, nos dormimos y ya está Está lleno el tren Y bueno, nada Tenemos unas mesitas acá Que en realidad son de la... Asumo que serán de la cama dos y tres No sé quién es, pero... Nos sentamos acá Comen unos sanguchitos de miga Y bueno Ahora en un ratito nos iremos a dormir Mañana a las 7 y llega el tren Así que... Tampoco podremos Acostarnos tan tarde Bueno Estamos acá tratando de sobrevivir Mi objetivo ahora es poner esta mochila Y ya... A ver cómo encaja la mochila ¿Estás grabando? Sí Voy a poder Bueno Llegamos a Sian Eh... Nada Ninguna complicación Un poco incómodo Pero está Tampoco tan grave Tengo la almohada pegada en la cabeza todavía Eh... Bueno, ahora iremos al hotel Son las 8 de la mañana Así que tendremos que esperar Para hacer el check-in Y capaz que ya nos vamos a ver A los guerreros de terracota Por suerte nos Dejaron entrar al alojamiento En el hotel Eh... Y ahora estamos en La muralla de Sian Que es esa que está ahí atrás Y bueno, decidimos quedarnos dos días Si no uno al final Para así Nos daba más tiempo para ir a ver a los guerreros Que está como a dos horas de distancia Y bueno, nada Interesante Así que ahora veremos qué haremos Y cómo subimos A recorrer la muralla de Sian Bueno, con la tarjeta de estudiante Internacional No hay tanto descuento O dependiendo de la mina Porque realmente Nosotros le mostramos que íbamos estudiante No, no Esa no Si tú es en China Italia Ahí busqué China Y le mostré la página web Le dije Beijing Y me dijo Ah, yo estaría en Beijing Le dije Sí, sí, sí Eita Y nos cobró la mitad Pero está Sinceramente era Se puso re la gorra No, no Solamente si estudias en China Para, loco Dices que duden Soy estudiante Soy un pobretón viajero Nada más Bueno Por suerte pudimos Entrar a la muralla Y ahora les voy a mostrar Qué onda Con la muralla Esta es la muralla Que rodea El centro de Sian Como ya les dije en otros videos Sian era la capital del imperio La mayoría del tiempo Sobre todo la de Yachin Algo que sí me esperaba Pero me sorprende mucho Es la cantidad de turismo interno que hay O sea, realmente Todos los lugares que vamos Está lleno de turistas Tipo De acá Locales Que eso realmente Me llama mucha atención Porque Por lo general A veces Está lleno de turistas extranjeros Como hemos visto en otros países ¿No? En otros países hemos visto lugares Está lleno de gente de todos lados Acá sin embargo Encontrar a alguien de occidente digamos Es muy complicado O por lo menos se ve poco Bueno, estamos acá arriba de la muralla Y acá se ve toda la ciudad Precioso, eh Esto acá me llamó muchísimo la atención No sé ni qué es Pero mantiene toda la estética Antigua La curiosidad de la muralla de Zidane Es tremenda Porque O sea, la muralla está todo alrededor Del centro de la ciudad No se destruyó Por ejemplo Si alguna vez fueron a Montevideo Y vieron Las puertas de la ciudadela Solamente está eso La puerta Nada más Acá está la muralla entera Y se acomodó para No solo el ingreso de turistas Sino que pasen los autos por debajo Y, claro Por eso es de las Más mantenidas, ¿no? Claramente esta muralla No está con los bloques De esa época Sino que Está totalmente Cambiada Pero Está adecuada A una ciudad moderna Y por eso es Muy interesante Por ejemplo Ahí vemos El Hampton Y el Hilton Al lado de la muralla Toda la ciudad Esto es para afuera Esto es hacia adentro O sea Está totalmente edificada Bueno Estamos acá andando en bici Y alquilamos la bici por Aproximadamente 45 yuan cada uno Que son un poco No sabía calcularlo ahora Pero 6 dólares 7 dólares cada uno Y la idea de la bici Es para dar la vuelta A la muralla Que más o menos En una hora y media La das Andando en bicicleta Así que che A ver dónde quedó Ahí Vamos a ver Qué hacemos Y qué vemos En los costados Bueno Acá está Una imagen Tienen información Sobre Eso que está allá Que sería Como el centro de la ciudad Hecho por La dinastía Tang Es bastante interesante Porque tenemos Un poco de información Y eso siempre es bueno Y esta avenida que está acá Se denomina La avenida del cielo O Heaven Avenue Asumo que Porque va directamente Al palacio principal Así que bueno Nada Vamos a ir a ver quién más encontramos Aparecen un montón de carteles Así A lo largo de Toda la muralla Y nada Tiene un poquito de información Y algunas imágenes Allá hay otro Que habla sobre un budista Sobre uno de los Más creyentes Digamos De acá Esto es interesante Porque te da como Punteos así De cosas que pasaron No sé si específicamente De la ciudad Hay como un montón de datos Que andando con la bici Estamos muy bien Capaz que un poco caro Pero como le agarroneamos La entrada Sale bien Por ejemplo acá Este muchacho Era un revolucionario De acá de la zona Antes que explotara todo No llegó a ver La revolución entera Pero parece que ya En sus años previos Ya estaba medio Pro la causa Bueno se construyó Aproximadamente Por el año 1300 Sobre lo que quedaba De la dinastía Tang La ciudad prohibida De la dinastía Tang Claramente Se construyó Para evitar Cualquier ataque Y hasta el día de hoy Sigue como medio estudiada Porque no se sabe bien Cual era la táctica militar De esta muralla Porque no tiene como Mucha finalidad militar Capaz que Hicieron rumores Que solamente era decorativa O que solamente Quería frenar A algún ejército pequeño Pero es re interesante Si vamos allá Podemos ver Que en la esquina Hay como una Edificación Acá existía Pero ya no está más Estas que están acá Son Torres de vigilancia De los guardias Uy Me mató el agua Y nada Ahí en todo Si ustedes Vienen Ven que hay Cada Cierto tiempo Una de estas Que eran torres de descanso Entre otras cosas Para los guardias Eso que están viendo Es una torre de arqueros Justamente en una de las entradas Principales Hay una torre de arqueros Es bastante Normal para estas situaciones Pero es distinta Como solamente ahí Hay torre de arqueros Y no en todo el resto De la muralla Ese templo que están viendo Es para el Dalai Lama Y los Pan Ching Lama Así que el budismo tributano Lleva hasta acá Seguramente Y es impresionante Que se ha logrado Es como muy llamativo Creo que es de bronce igual Y eso que está ahí Es el edificio Que faltaba En la esquina anterior Para vigilar Bueno Ahí terminamos recién El caminito Fueron una hora y media Exactamente como nos dijeron Igual la bicicleta Te la alquilan por Tres horas Así que podes Tomarte el tiempo que quieras Nosotros tratamos De no frenar nunca Pero bueno Nada Interesante La verdad que estuvo re lindo No elegimos bien la hora Porque vinimos al mediodía Pero Por flote había nubes Hay nubes Y un poquito de viento Pero el paseo Estuvo precioso Como que vimos Toda la ciudad Así Pedaleando tranquilos Y una horita y media Si tienen un día libre en Xi'an Vengan para acá Porque Nosotros nos pasó Bueno Básicamente les había dicho Que era como Creada en el 1300 No, en 1300 Fue remodelada Por la dinastía En realidad Se hizo hace Más de 1500 años Es como Desde el año 500 Por ahí Nada Se fue remodelando Justamente Por los turistas Y por toda esta movida Que ahora es Literalmente Un centro Donde está todo el mundo Caminando Y está Tipo todo impecable La calle impecable Los muros impecables Así que Es nada que ver A como estaba Hace 1200 años Y seguramente Nada que veras Como estaba Hace 800 En el 1300 Bueno Otra parte que queríamos hacer Es El barrio musulmán Que es a donde nos estamos Dirigiendo ahora Otra de las Atracciones Por así decirlo De la ciudad de Xi'an De todas formas La ciudad es como bastante Prolija ¿no? A diferencia de por ejemplo Beijing Que nos costó un poquito más Que nos guste Porque era como Un poco más trancada Más seguridad Un poco más compleja La ciudad está muy como Fluida por así decirlo No sé Capaz que estoy diciendo Boludeces ¿no? Pero la verdad es que Nos sentimos mucho más cómodos Que la verdad es que Nos sentimos mucho más cómodos Acá que Que en Beijing De camino a Al barrio musulmán Podemos ver acá El templo del tambor Que nada Tiene dos tambores enormes Ahí enfrente Pero queda de camino La verdad que Ni preparado fue eso Pero justo pasamos Por al lado Y es otro lugar A la que la gente reviene Pero Yo quiero conocer más El barrio musulmán Que Que otro templo Estoy un poco podrido De ir a visitar templos Las cosas que uno tiene que encontrar Para el marketing ¿no? Mirá como se mueve Gorila Aparte si ves Por la entrada Que nosotros entramos Tenía como unas luces ahí Y te metían En una tienda Era increíble Tremendo marketing Hicieron Bueno de camino A la A la gran mezquita Acá decían Nos encontramos con un mercadito Típico miren Está precioso Tiene de todo eh Cosas trucha Pero Jamás no poder Tenemos todos recuerditos acá Medallitas Estamos coleccionando De estas medallitas A todos lados donde fuimos Compramos una ¿Este de cuál es? Una La que acabamos de ver La verdad que el mercadito Está lindo porque está todo re barato Eso es lo más Hermoso Ya no fuimos de las partes Mega turísticas De China Y ahora nos estamos metiendo En ciudades Que si bien tienen Cosas turísticas No son tan masivas Sobre todo para el turismo interno Así que Hay cosas mega baratas Miren esto Miren esto con todo Monedas antiguas de cobre Esto está reoxidada Por ejemplo Todas las antiguidades Ahí Si estuviera viajando más ligero Compro seguro Una boludez Eh, más Con más equipaje Pero como ahora no estoy Viajando así Se me dificulta comprar cualquier cosa Porque lo tengo que cargar Queremos que a partir de Vietnam Vamos a Tener más equipaje Porque ya tenemos todas Las Los vuelos Con valija Así que bueno Esperemos Miren acá hay monedas viejas De Otros países De 1898 1905 Una moneda francesa Que locura Bueno llegamos a lo que vendría a ser Está en reconstrucción ahí La La gran muralla Y empezamos a ver gente Con los sombreros típicos Eh No sé por qué andan en moto En calles peatonales Es increíble O sea, recién casi me pisa uno Un auto Que quería pasar por un estrechito Así chiquitito Pero bueno, acá estamos Eh, interesante Vamos a ver qué onda Ven, estos son los sombreros Que usan acá Eh Empezamos a ver gente con Hijab Como veíamos en otros países Y bueno, esta es parte De acá, ¿no? Y es incluso un destino bastante turístico Interesante, ¿no? En el medio de De una ciudad Eh En el centro de China Tengan Esta parte Musulmán Sobre todo, teniendo en cuenta Que existe un gran prejuicio Desde la sociedad occidental Que incluso yo lo tenía Ay, como García ¿Me escucharon? Tanto de Para ellos es re normal Para nosotros es un asco Pero estaba diciendo que Que existe como que De acá Están medio perseguidos O sea Como que se persigue A los musulmanes Sobre todo Me parece que se persigue A los kazajos Por temas políticos Territoriales Más que religiosos Bueno, me metí en una tienda ahí Musulmana Me puse a filmar Y me mandaron a cagar Prácticamente Así que volvimos Al pasillito Este que estábamos Que estaba bastante lindo El mercadito Me dan ganas de comprarme Tipo, palillos tinos Para llevármelos Después digo ¿Cuándo los usaré? Jamás O sea, jamás Bueno, acabamos de ver Una moneda que era de Previo a la revolución O sea Por 1930 Por ahí, de acá Interesante Nos habíamos metido En cualquier lado Esta es la principal Porque hay comida Jaja Lleno de gente, eh Lleno Como siempre Hay un montón de cosas empaladas Miren acá Calamares Carne Papitas No sé que son unos dumplings No sé Siempre hay cosas empanadas No importa cuando lo olías Cualquier lado de China que vayas Cosas empaladas O Asia, supongo En general Se come mucho Miren esto Esto es tétrico ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay alguien que dice? Mmmmm Jaja ¿Me comería eso? What? No, no, no La verdad que Ni yo lo pruebo Esa no lo pruebo Ni en pedo ¿Qué? 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 Nos encontramos un TikToker Cantando Todas las cámaras Siguiendolo Papá que es re famoso Y yo ni idea Eso le controlan el streaming Del TikTok Así que se ve que ese loco se está forrando Con 7 cuentas distintas Que es re común eso Yo he escuchado que muchas Sobre todo influencers Tenían como 7 cuentas, 5 cuentas Para ir haciendo más plata Como siempre acá nos movimos de un costadito Y nos caben a trompadas más o menos Un grupo de veteranos Todas estas locuras se podían hacer Porque existía alguien que decía Esto es una locura Y bueno, hagámoslo igual Pero quién iba a decir que hoy en día Estoy parado en China Y visitando el Jardín de Terracota En la ciudad de Xi'an Locuras, locuras que uno no puede creer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!